Desde los llanos venimos, cruzando por verdes valles A las pampas llegaremos, uniendo cambas y coñas A las pampas llegaremos, uniendo cambas y coñas Viajando largas jornadas, llegamos a muchos pueblos Con su gente compartimos, alegrías y tristeza Con su gente compartimos, alegrías y tristeza Por las rutas de Bolivia, camionero, camión, ayudante Los tres juntos, los viajeros, ayudante, camión, camionero Los tres juntos, los amigos, seguiremos hasta morir Música 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 Música